¿Alguna vez has preguntado si los productos libres de gluten realmente son un aliado de tu salud y de tu figura? El día de hoy te damos esa respuesta. ¿Quieres conocer más? Acompáñame en la siguiente grabación. Punto número 1. Si bajas de peso. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Chicago, se comprueba que los alimentos libres de gluten sí te van a ayudar a bajar de peso y a cuidar tu figura. La razón es que los productos libres de gluten no contienen trigo, cebada y centeno. Es decir, no contienen carbohidratos. Además son muy bajos en azúcares, por lo que obviamente incluirlos junto con una actividad física moderada va a hacer que obviamente bajes de peso en menor tiempo. Punto número 2. Eficaz contra la diarrea. De acuerdo con esa investigación se confirma que las personas que llevan una dieta libre de gluten van a tener una mejor digestión, por lo que van a combatir la diarrea, los cólicos, la inflamación intestinal y también los gases que en ocasiones se da por consumir en exceso ciertos carbohidratos. Por lo que la recomendación es que empieces incluirlos poco a poco en tu dieta para que realmente puedas gozar de los beneficios que te da cuando los ingieres de manera continua. Punto número 3. Gana salud. El gluten está asociado a la generación de ciertas enfermedades como la anemia, como la distensión abdominal, que es cuando nos sentimos sumamente inflamados a lo largo del día, también los problemas con la tiroides y también estamos vinculados con problemas de la dermatitis. Así que si tú quieres lucir obviamente una piel mucho más limpia, no sentirte inflamado a lo largo del día y tener un buen funcionamiento en tu glándula tiroides, una buena recomendación es que empieces a incluir ese tipo de productos porque recuerda que son bajos en carbohidratos y no contienen azúcares. Punto número 4. Son libres de sodio. Los alimentos libres de gluten no contienen sodio, por lo que son una opción ideal no solamente para las personas que desean bajar de peso o mantenerse en forma, sino también para quienes viven con hipertensión, es decir, presión alta. La recomendación es que obviamente poco a poco los puedan incluir en su dieta. Recuerden que hay gran variedad, que pueden ser desde pastas libres de gluten, como pueden ser galletas, como pueden ser algún tipo de bebidas. Lo más importante es que obviamente siempre lean las instrucciones y la etiqueta nutricional para que vean no nada más que sean libres de gluten, sino también algunos otros conservadores que deben ser evitados en tu dieta, obviamente para que te sientas mucho mejor todos los días. Si quieres empezar a conocer la variedad de los productos libres de gluten, te invito a que entres a tienda.salud180.com. Mi nombre es Yanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso.